¿Qué hay gente? Soy Jimmy y les doy la bienvenida al Corral. God Level regresa con el mundial de freestyle, pero esta vez en formato de duplas. La fecha está programada para empezar en febrero y terminar en marzo según lo que han comentado, y desde hace semanas han ido anunciando los equipos de uno en uno. Hay duplas que siento que no van a funcionar porque no tienen sinergia alguna, y hay otras duplas que me parece son aspirantes a llevarse el campeonato. Lo que voy a hacer en este video es mostrarles a los competidores del All-Stars, mientras les comento mis impresiones de cada uno de ellos. Empezamos fuerte. La primera dupla anunciada es la de Mecha y Gazir. ¿Quién diría que estas dos promesas que batallaron en el 2019 acabarían en el 2022 como equipo? Creo que no necesito decir que son aspirantes al título. Tienes a dos de los mejores competidores de FMS en la actualidad, así como dos de los mejores representantes a nivel internacional del circuito. Además, pienso que hacen una gran sinergia y que pueden complementarse para funcionar todavía mejor. Es un mediocre al gordo que mierda le pasa. Hace 35 años que no pisa una plaza. Y como gana por YouTube y por el póker, se siente una amenaza. Mientras dos jugas al póker, tu germo en un trío en casa. Adoro los finales felices. Digo esto por los videos que circularon en donde estos dos estaban teniendo una discusión. Por suerte, no eran nada por lo que deberían preocuparse porque más tarde vimos que las cosas estaban bien entre ambos y ahora son una pareja en God Level. La dupla de Clan y Menak es una combinación letal que tiene el ataque compuesto en escena de Clan, más el ataque con técnica y fluidez de Menak. La siguiente dupla viene del futuro y fue toda una sorpresa. MP junto a Skill. Esta es una joya. De entrada, no pienso que tengan la misma chance de victoria que otras de la lista, pero estoy seguro de que va a ser una de las duplas más disfrutables. Si consiguen balancear el ataque con la fluidez, definitivamente los veremos escalar posiciones. En la dupla de Necros y Skone, estoy en blanco. Realmente no sé qué pensar. Es curioso porque ambos son freestylers de ataque directo. Su enfoque es acotar hasta que el rival no pueda mantenerse. Y es por eso que me parece raro. A pesar de que juegan con un mismo enfoque, sigo percibiendo sus estilos tan diferentes el uno del otro. La verdad, solo me queda esperar a ver cómo funcionan. Porque en este momento no lo tengo tan claro. Puede acabar siendo toda una sorpresa o en su defecto, todo lo contrario. Gracias por ayudarme. Mira, esto parece el gafín cuando voy a pasear. ¿Cómo? Te traigo a Chile. Te traigo de París. Yo no soy tu padre. Yo soy tu sugar daddy. Lancer Lirical y Éxodo Lirical. Pues supongo que los dos son liricales. ¿De verdad hay algo que los complemente o relacione quitándolo del nombre? Yo creo que sí. Pueden hacer un buen equilibrio, pero depende de cómo enfoquen la batalla. Lo digo porque Éxodo Lirical es un competidor que se lanza al cuello. Ataca de frente y siempre tiene la victoria en la mira. Por el contrario, Lancer Lirical se lo toma con calma y no compite tan directamente. Eso hizo que en la God Level pasada se sintieran instantes fuera de la batalla. Mi principal preocupación por la dupla es que ambos busquen algo distinto y al final no lleguen a nada. Supongo que solo quedará esperar para descubrirlo. SNK a mí me parece realmente bueno. Y Yartzi también tiene lo suyo. Quizás no ha destacado en sus últimas participaciones. Pero eso hace que tenga el factor sorpresa a su favor. Vamos a pasar a la dupla de Teorema y Stuart. Este equipo se ve brutal. Ambos se han enfrentado entre sí, por lo que ya deben de conocer sus debilidades y fortalezas. Lo que los ayuda en su complementación como equipo. Va a sobrar el ataque, va a sobrar la respuesta. Y sin motivos de ofender, Teorema enfocó tremendamente mal las réplicas de la God Level pasada. Curiosamente, ahora tiene a Stuart de su lado. El mismísimo amo de la réplica que estará ahí para cubrirle las espaldas. Acertijo y Skipper son competidores muy buenos por separado. Así que si los juntamos, deberían sumar al doble, ¿cierto? No sé cómo lo vean ustedes. No siento que sea una dupla que a simple vista se perciba monstruosa. Pero yo le tengo fe a estos dos. Rapper y Blon. Si algo tienen estos dos, es la experiencia de trabajar como equipo. De hecho, en su momento se enfrentaron sobre el escenario de Pangea cuando en ese entonces Blon estaba con Bennett y Rapper tenía a RC de su lado. ¿Ya no tienen una pareja que les sume la fluidez que les falta? Lo que sí es que el ataque y las barras con ingenio van a sobrar con este equipo. Porque nadie lo pedía, díganme en esta área. Lo querían de verdad, está repartiendo malaria. Tú no eres el mejor, así que dale las gracias. Solo eres de Ecuador, sus líneas son imaginarias. No sé si Kacha Metalingüística alcanzará el campeonato. Lo que sí sé es que será un placer tenerlos improvisando. Kacha domina bastante bien los escenarios internacionales y el estilo de Metalingüística siempre se disfruta. También a la dama de negro, estoy jugando a las damas dentro de San Pedro. Lo que tenga yo lo tengo, te pase el ron, te pase dos de Calderón. Como Tego, cuando le pego. Si Hugo Estepario activa el modo Chuty y Kaiser desactiva el modo localismo, creo que será una buena dupla. De lo contrario, no sabría qué decirles. Kaiser es un gran competidor y aunque siempre ha pecado del localismo, en esta última God Level lo abusó demasiado. Al punto de que ni el público quería aceptar sus recursos. No olvidemos que Kaiser ha dejado batallas increíbles. Sin irnos tan atrás, su duelo contra Stigma fue una sorpresa para el mundo y una de las batallas más legendarias de la historia. Me gustaría tener esa magia en esta dupla porque sería asombroso. Ahora, Lobo Estepario ya hizo caer a los mejores, pero no consiguió derribar al mejor. Acá tiene una segunda oportunidad para lograrlo. Así que veamos qué es lo que hace con este segundo disparo. Tu medalla de oro la ganaste. ¡Claro que sí! ¿No te acuerdas que te chingaste? ¡La gané en la Red Bull! ¡Me la entregaste! ¡Y creo que perdiste tú! ¡Última! Última, ¿cómo? ¡Pito y plomo! ¡El día de hoy yo lo tomo! ¡Toma todas las notas, hijo de perra! ¡Esto suena como un coro! El Sweet Pain y Letra me deja pensando. Mentiría si les digo que es una dupla que esperaba y para serles honesto, no me hago una idea de qué tan bien o mal va a funcionar. Mi primera impresión es que no hacen sinergia. Aunque sin verlos compenetrándose en un escenario, es complicado hacer deducciones. Si cada uno se mantiene en su estilo y lo explota al máximo, podríamos quizás tener una locura. ¿Y por qué no pruebas ir a un logopeda? Porque se desombra lo poquito que me queda. Fui a un logopeda, pero él no me asistió. Fui a un psicólogo, le conté mis penas y se ahorcó. ¡Díselo! Y por favor, si no lo recuerdan, tanto Stuart como Jace fueron campeones de la All Stars en Argentina. Y se complementaron de forma genial. Creo que Jace suma bastante si está al lado de alguien que se centra en atacar porque se acopla y balancea el equipo de manera perfecta. Por eso no me entusiasma tanto la idea de que vaya con Sasco, porque aquí ya cambia el enfoque. Aunque quién sabe, quizás consiguen ganar a base de técnicas y fluidez, lo cual es más complicado, pero no imposible. Sería un hecho alucinante si lo consiguiesen. Dicen Chepi, bola Chepi que he ganado. No vas a entender los trucos de este mago siniestro. Te arrepiento cuando ves lo que hago. Rapear como Jace sería tu logro desbloqueado. Si quieres intenta ver cómo fluyo. Que soy una tormenta de murmullos. Date cuenta que yo te destruyo. Soy una la delta, pero del tamaño delta o anti-sulo. Una bajo. Una bajo a quedarnos. Y sí, finalmente es el momento de hablar del Chuty Maritea. Esta dupla está rota. Sé que hay competidores buenísimos en la lista. Y no digo que sean invencibles. Pero no me digan que esta dupla no da miedo. Ves esos dos nombres juntos. Y hasta sientes que están desbalanceados los demás equipos. Da el mismo desbalance que se sintió cuando anunciaron el asesino Chuty en Pangea. Y adivinen qué. Terminaron perdiendo contra Dominic y Cacha. Como siempre digo, es freestyle. Y todo puede pasar. Dicho esto, creo que aquí tenemos a una de las duplas más fuertes de la competencia. Sin duda, aspirando a llevarse el campeonato. Bueno, eso siempre y cuando Maritea no se deje ganar. Pues yo nunca me he fumado un porro. Lo tengo que decir. Porque la personalidad es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Sí. Pero entiendo que se han fumado dos o tres. Antes de hacer su free. Porque si no estuviese fumado no hubiese venido aquí. Si mal no recuerdo, la primera vez que se encontraron estos dos fue dentro de la doble A de Chile en el 2018. Es interesante ver cuánto han crecido y los logros que han cosechado a lo largo de estos últimos cuatro años. Así que veamos qué es lo que tienen para ofrecer como equipo. ¿Cómo eres tan cagón y ahora estáis haciendo gestos? ¡Qué absurdo! ¿Habláis de mi equipo? Sí, salimos campeones del mundo. En Parlay no han ganado. Ni separados ni juntos. Sin más, con esto tendríamos a 15 de las 16 duplas dando un total de 30 competidores. Aún queda un equipo sobre la mesa que se han estado guardando. Y para serles honestos, no sé cuándo tendremos noticias sobre ello. Más vale que es una bomba porque vaya que nos han hecho esperar. Considerando la asombrosa suerte que tengo, anunciarán a la dupla que falta justo después de subir este video. Ok, al parecer sí que tuve suerte porque la anunciaron una hora antes de empezar a grabar el audio. Se hacían rumores de que se asesino con código, que se asesino con papo, que se asesino con X, Y y Z. Dimos por hecho que estaría asesino. Y por hacernos expectativas nos fuimos con una patada en las bolas. Nada en contra de Stick y RC. Simplemente no me imaginaba que esta fuera la última bomba que se estuvieran guardando. Son cosas que pasan. Quizás se tenía el calendario lleno o no se llegó a un acuerdo. Igualmente la lista de competidores no luce nada mal, aunque es verdad que podría lucir mejor. Mientras tanto quedaré atento a las siguientes novedades y ya nos veremos de nuevo en unos días con un videazo. Adiós.